Los lujos y los caprichos Los comparto con mi gente Así como corre el agua Los homocent de corriente Si tratan con aprender Escuchen lo que les digo Si tratan de atorarme En caliente brinca el picho Cada palabra que digo Lo respalda mis acciones No se cuide su espalda Porque yo llego de frente Enemigo no se acerque Póntalo yo traigo en tiro El mando para mi gente Y el 18 pa' enemigo Son 16 cicatrices Hoy que marcan en mi cuerpo Quisieron darme pa' abajo Pero conmigo no pudieron 100% marinero Más atrás como te quiero Ya pasaron varios años Pero muy pronto nos vemos Música Música Ahora dejo el trabajo Toca el tiempo de relato Zapatos de suela roja Voy marcando bien mis pasos Rodeado de bellas damas Hago un socazo del rato Yo siempre pinto la línea Donde baila mi caballo Música Es una super del once La que cargo en un buencito No me la tiro de bravo Pero siempre ando liso Balas pa' los enemigos Y la mano pa'l amigo Voy alineando cabrones Como dice aquel correo Música Cuando caigo me levanto Me equivoco Yo me aguanto Me han herido Sigo vivo Pero aquí sigo chambeando Mi dinero bien gastado Paso lucho y trabajo De mi plaza a la manzana Y aquí yo trago el mando Música ¡Aca pues! Música 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 Música